De momento existen cuatro denuncias en la Fiscalía. Una de las víctimas abordó con otras dos personas en San Borondón. Un taxi de cooperativa pensando que brindaba mayores garantías, a diferencia de los informales. Pero cuadras más adelante, dos sujetos armados subieron al vehículo y en complicidad con el chofer. Se arrebataron sus pertenencias y se desviaron hacia un sector desolado. Nos hizo bajar nuestro interior y nuestro jean y bueno, nos revisó a cada uno, pero sin embargo solo fue a mí quien cometió su delito abusando. Otra mujer afectada tomó el taxi fuera de un centro comercial del norte de Guayaquil. Más adelante, un tipo abordó el vehículo con pistola en mano y al no contar con tarjetas ni dinero. Le quitaron el teléfono, pero además la llevaron a un sitio apartado. Procedieron a manosearme todita y a la violación. Yo caminé porque vi a una señora, le pedí ayuda y pasó un agente de la policía. Los policías aseguran que se trataría de la misma banda, liderada por alias Calavera de 35 años, quien registra antecedentes por robo y violación. Fue detenido en enero del 2017, pero la Administración de Justicia lo liberó 11 meses después. Les tomaban fotografías desnudas, les quitaban su cédula de identidad y les intimidaban. Con ello atemorizaban a sus víctimas. Para que no presenten denuncias, de lo contrario publicarían las fotografías en redes sociales y acudirían a los domicilios para tomar venganza. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati. ¡Suscríbete al canal!